hola qué tal mis amigos de manos amigas porque comer un placer saludarles recientemente en la comunidad de jicomés estuvo celebrando lo que tradicionalmente se conoce como fiestas patronales de santa ana a bien decir la capilla de nuestra comunidad se organiza la capilla de santa ana organiza los feligreses y por lo general siempre hacen misas se reúnen siempre y cuando culmina la semana de la celebración de santa ana se hacen desfiles por todo el pueblo de jicomé desde allá nos hicieron llegar algunas imágenes que fueron preciosas todo se dio precioso muy bonita la creatividad y queremos este dejarlo todos ustedes con una canción que es de felipe gómez y que es interpretada por silvia y diego grande a una canción muy bonita disfruten la canción y ven las imágenes un desierto tuvo en sus entrañas dios hace milagros hacia hazañas sale de la oscuridad la luz en el vientre de santana es la madre de jesús nace una pequeña inmaculada en casa de lancia no joaquín la niña de dios quien fue adornada por ella vendrá el mesías quien pondrá el pecado fin señora santana de dios abuelita de dios abuelita protege mi alma abuela bendita en sus hermoso tu santa familia proteja la mía jesús 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.